Una monada desde abril Que me saluda solamente la mía Y en este reito de espejos Me fijará que la más está tu imagen Y por una línea que hay en tus tatuajes Yo no fui Miren, te vas, la calle Está por estallar En mi beiru romántica Otra guerra va a empezar Visto el libro que me dejé en tu casa Ojalá vos no querés ir más de mapa Para ir buscándote otro parecido Y ahí voy yo Riendo que borracho sin tu amor Perdido en Buenos Aires Como un casador Perdido en Buenos Aires Como un casador Perdido en Buenos Aires Llegan confusos Hasta a mí Viejos recuerdos Cosas que te di Mueve el otoño Y el reflejo De mi margen Escuchando tus consejos Que decían De que cuando yo debía Ser feliz Mientras que el tiempo Se empezó a notar El cuero del mundo Todo en marcha Verá Ahí Quedan los años y cuantan Que los amigos De infantiles y cristianuditos Y para tres pasantes Y que siempre Digo Quedan los años y cuantan Y ahí voy yo Riendo quezbrocado sin tu amor Perdido en Buenos Aires Como un casador Y ahí voy yo sin las deudas de tu generoso amor Perdido en Buenos Aires como un cazador Perdido en Buenos Aires como un cazador Perdido en Buenos Aires como un cazador